Politejero 42 se sienta, donde se desliza la responsabilidad, la falta financiera. Nos está pasando la responsabilidad financiera a los padres de familia, a los maestros. Es una raza que el de Vizquenio González está en las calles, a través de la CTV, la CTV, se está pidiendo el cargo correspondiente para solucionar estos problemas. Sin embargo, queremos hacer comenzar al pueblo, que este señor Vizquenio Cárdenas tiene un evento escolarizador, tiene un evento escolarizador, no quiere escuchar las propuestas del Magisterio y los actores fundamentales de educación, que son los padres de familia, los estudiantes y los maestros. En las calles hay armas, carajo, por eso es que decimos a este pueblo, a este pendejo de Murillo, que deje de manucar el dinero de los bolivianos, que deje de vivir a las familias bolivianas en paz. Queremos esta estabilidad laboral, queremos la revolución de los AFP para levantar esta crisis donde nos encontramos nuestro país, cada familia se lo pido de rodillas. Hoy, más que nunca el pueblo respetó, hoy más que nunca nos dimos cuenta que nuestras autoridades no tienen competencia, que en este país se están muriendo la gente, pero ellos se están muriendo más ricos, con nuestra plata cada uno. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución de la AFP! ...de este gobierno, especialmente de este ministro de Mastro... ...de otro lado, el Magisterio también pide la convocatoria de la censura de los policías. ¡No puede discriminar! Haciendo que los autores...